Bueno, pues hoy tenemos aquí a un jugador del infantil del Folletes Club de Fútbol de Benidorm. Tu nombre es Daki, pero ¿cuál es tu nombre completo? Daniel Daki. ¿De dónde eres, Daki? De Rusia. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España? Tres y medio. ¿Y en Benidorm? No, primero en Benidorm y después he ido a Altea, Altea Hills. O sea que estás ahora mismo en Altea. Sí. Y tienes que venir a entrenar todos los días aquí, jugar los partidos aquí. Teniendo el Altea al lado, ¿por qué no has fichado por el Folletes? Bueno, primero cuando he venido estaba entrenando con Eitel en la Nusilla y después me invitó a jugar aquí. Y continúo a jugar aquí y bueno, me gusta, disfruto mucho. De todas maneras tú eres uno, vamos a decirlo, eres uno de los puntuales del equipo porque en defensa eres lateral, ¿no? Sí. No hay quien te gane. La verdad es que tienes mucha fuerza, tienes mucha estatura, mucha corpulencia. ¿Cómo has notado la temporada? Bueno, que hemos empezado la liga un poco así, flojo. No teníamos la estructura, no teníamos juego realmente. Y después, en la segunda temporada, hemos mejorado un montón. Y bueno, sí. ¿Te gusta jugar en tu puesto de lateral o tienes alguna otra posición en la que te encuentres cómodo? Está bien, está bien. Sí, a mí me gusta. ¿Pero en cualquier lugar de la defensa podrías jugar o solamente en el lateral? Bueno, en el lateral derecho también, pero en el medio no. ¿No te gusta de central? ¿Qué pasa? ¿Que para ser central hay que tener más rapidez o cómo lo ves? No, hay que tener más forma de conducir el balón, encontrar gente. Yo solo sé correr y pasar el balón. Escucha una cosa, también eres de los que suben mucho por la banda, ¿no? Te sumas en bastantes ocasiones al ataque, ¿no? Sí, cuando tengo ocasión clara, subo, paso a uno de mis compañeros, me pasa otra vez y yo subo, chuto o centro. ¿Como Marcelo, por ejemplo? Bueno, sí, como Jordi Alba. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que eres del Barça, ¿no? Sí. Bueno, que os dan a todos que todos sois del Barça. Bueno, que es el mejor equipo del mundo. Bueno, eso yo no lo digo, ¿eh? Yo sabes que yo soy del Madrid. Bueno, escucho una cosa. Entonces, del Barcelona, que es el equipo del que eres tú, te gusta Jordi Alba en tu puesto y ¿qué más jugadores te gustan? Me gusta Dani Alves y me gusta Bosquets en plan que encuentra a los jugadores, hace unos pases muy buenos, unos pases muy importantes del juego y sí. ¿Russia está en la Eurocopa o no? Creo que sí. Creo que sí. Jugó Zenith, creo. Pero en esta Eurocopa que empieza ahora, el día, dentro de cinco días, que se juega la Copa de Europa de selecciones, ¿está Rusia? Sí, creo que sí. En la Grupa C, creo. Lógicamente tú vas con Rusia, ¿no? No, Brasil. Pero Brasil no juega la Eurocopa, ¿no? Bueno, claro, es de Sudamérica. Ah, vale. Solo juegan los equipos europeos. Ah, pues no sabía. Pues sí, soy de Rusia. A mí me gustan mucho. Muy activos son los rusos. Pero yo creo que va a ganar la Eurocopa España. A lo mejor. No se quiere mojar aquí. Me imagino que si no la gana Rusia, te rasgue la gana España. Bueno, sí. Vale, da igual. Le da igual, le da igual. Bueno, escucha una cosa. Hablas muy bien español. ¿Te costó mucho trabajo aprenderlo? No, no mucho. Me ayudó mucho Eitel. Me ayudó en aprender muchas palabras. Sí, hablamos mucho en español. Y sí. Y dime una cosa. ¿El año que vienes sigues siendo infantil o pasas a cadete? Paso a cadete. Es un paso importante. Hay que adaptarse. Los cadetes ya no son lo mismo. Y si eres de primer año, ahí tendrás que luchar por tu puesto, ¿no? Ya. Tengo que hacer un trabajo muy fuerte este verano. Tengo que mejorar mi física. Mejorar mi juego con balón. Sí. ¿Porque vas a seguir tú en el folletes? Creo que sí. A lo mejor sí. Pues nada, Daki, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que triunfes como Marcelo. Digo, como Jordi Aldo. Vale, muchas gracias. Gracias. Daki, un jugador que lo da todo siempre en el campo. Es un buen defensa.